Dios poderoso, donado a todos y a todas las naciones para ti, Señor. Amén. 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 En ambos que sufrí cuando nací en el sangre Ahora siempre hay nada Vamos arriba Cierre, 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 cantaré o son El rey, el rey, el rey que siempre reinará Señor, es el rey, es el rey que cantaremos hoy El rey, el rey, el rey que siempre reinará Siempre reinará Siempre reinará Exaltamos, rey, el rey que siempre reinará